Lucas capítulo 13 versículo 10 al 17 quiero compartirles en unos minutos una palabra que está impactando mi vida oro a Dios nunca jamás en la vida predicar una palabra que primero no me haya impactado a mí yo creo que si la palabra te impacta a ti puede impactar a alguien más si la palabra no te impacta a ti no te ministra a ti a nadie más tampoco lo hará verdad si es que esta palabra ha sido una fuente de bendición para mi vida y quiero compartírselas esta noche una vez más Lucas 13 del 10 al 17 cuando lo tenga dígame ya enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad 18 años con un espíritu de lo reprendemos en el nombre de Jesús y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y le puso las manos sobre de ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo le dijo a su gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venir y ser sanados y no en día de reposo entonces el Señor respondió y le dijo Jesús andaba en esos días con ese estado de ánimo verdad que de repente le veíamos al Señor y entonces el Señor le respondió y le dijo hipócrita cada uno de ustedes no desaten el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que Satanás la había atado por 18 años no debería de ser desatada de su ligadura en este día de reposo al decirle estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él por el Señor Jesús bendice tu palabra Señor en el nombre de Cristo muy bien dígale que está a su lado esta noche dígale esta noche todo lo torcido se endereza dígale en el nombre de Jesús lo torcido se endereza la biblia nos habla de una mujer que estaba enferma estaba encorvada por 18 años clínicamente la enfermedad que esta mujer tenía se llama captocormia la captocormia es un dolor tan intenso en la columna vertebral que te va doblando poco a poco lo único que te alivia el un poquito el dolor es caminar encorvado hasta el punto que la captocormia prácticamente te deja doblado alguna vez en su vida usted ha visto a alguien normalmente algún anciano caminando completamente doblado es eso se debe a que al caminar doblado eso alivia un poquito su dolor al punto que el enderezarse le causaría un dolor indescriptible y por eso se quedan completamente doblados pero esta mujer no sólo tenía captocormia la biblia dice que un espíritu de enfermedad y literalmente otras versiones como la NBI o la NTB dice tenía un demonio de enfermedad no sé la versión que usted traiga que por 18 años la había azotado en el original griego cuando la biblia menciona el término encorvado no sólo se refiere a estar doblado significa ser doblegado o vencido o subyugado por algo o por alguien y al igual que la mujer muchas veces nuestras vidas o nuestras familias o nuestros países a veces parece que ante tantas circunstancias de la vida parecen sufrir captocormia poco a poco circunstancia tras circunstancia problema tras problema y uno sin querer queriendo uno va doblando la fe va doblando la pasión va doblando la fuerza hasta que no llega no te das cuenta el punto cuando algo te dobló algo te quebrantó algo te hizo caminar y sobre todo subyugado algo te está venciendo algo te está oprimiendo y me impresiona que la biblia dice de ninguna manera podía enderezarse quiere decir que esta mujer no es que no lo haya intentado no es que no haya buscado ayuda es que no había manera de que ella pudiera levantarse una vez más no había manera que ella pudiera enderezarse de la misma manera muchos de nosotros a veces no hay esfuerzo humano que nos ayude a solucionar la circunstancia que estamos atravesando que bueno que como hijos de Dios podemos decir alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra esta mujer sabía que en medio de su dolor aparte de caminar doblada que le aliviaba un poco el dolor solamente había algo que quizá le daba la fuerza para aliviarse internamente y era la palabra del Señor esta mujer había intentado todo pero no podía enderezarse al igual que esta mujer a veces nosotros recibimos golpes dolorosos de la vida que nos han ido doblando hasta llegar al punto de no poder enderezar quizás una noticia repentina alguna realidad tu familia quizás la escasez que es lo que ha tenido tu vida doblando o que día a día poco a poco lucha por quebrantarte quizás sufriste algún tipo de abuso quizás las cosas no te salieron como planeaste te esforzaste por algo que al final no conseguiste qué es lo que ha querido doblegarte en este 2019 qué es lo que ha querido quebrantarte o desanimarte en estos últimos par de años qué es lo que ha querido robarte la alegría el gozo la fe el entusiasmo y la visión que tenías qué es en esta mujer era un demonio y la captocormia en nuestro caso qué es esa fuerza de gravedad que quiere tenernos doblados bueno si hay alguien en todo este auditorio que se identifica con esta mujer yo tengo una palabra para usted Isaías 45 2 por favor prende tu biblia chiste mexicano olvide abra su biblia en Isaías 45 2 y lea conmigo este versículo de la palabra cuando lo tenga dígame ya yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos así te dice el Señor a través de su palabra cita con la vida esta noche yo iré delante de ti y enderezaré todos los lugares torcidos aún quebrantaré puertas de bronce y por ti cerrojos de acero haré pedazos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de su palabra todo lo torcido se endereza esta noche por la autoridad que hay en la palabra de Cristo Jesús por el puro peso y autoridad que hay en el nombre de Cristo Argentina así te dice el Señor a través de su palabra cita con la vida así te dice el Señor a través de su palabra Córdoba así te dice el Señor a través de su palabra yo voy delante de ti y todo lo que está torcido lo enderezaré dice el Señor Rey de Reyes y Señor de Señores no aplauden mucho no sea que le gusta el Espíritu Santo y el que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo tu aplauso suba su presencia baje y lo que te ha tenido doblado se vaya y te endereces y tu fe vuelva y la alegría vuelva ahora la mujer no sólo estaba encorvada la Biblia dice que estaba atada que tenía una ligadura Jesús cuando la defiende dice que no podía esta mujer ser desatada de su ligadura no sólo estaba enferma estaba atada había una atadura había una cadena que no la dejaba donde está tu atadura en tu mente qué fuertes son las mantallas mentales alguien está de acuerdo conmigo qué fuerte es este campo de guerra que está aquí y que todos los días hay que vencerlo con la palabra del Señor qué fuertes son los pensamientos dónde está tu ligadura en tu cuerpo quizá alguna enfermedad o en tus sentimientos alguna amargura algún algún resentimiento de años en tu identidad ante esta vorágine invasión sin escrúpulos de confusión quizá tu identidad está ahí batallando o a lo mejor tu atadura está en tus finanzas tus finanzas no han podido ser libres o quizás son cadenas invisibles fortalezas mentales bueno la verdad que me da igual si al igual que la mujer hay algo a ti aquí en ti o en mí que te ate que sea como una ligadura que no importa que hagas esa área de tu vida no la sueltas no se suelta tengo una palabra para ti salmo 124 7 y 8 si la puedes leer conmigo por favor cuando lo tengas dime ya así dice la palabra del Señor nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores el lazo se rompió y escapamos nosotros porque porque nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra si hay una área de tu vida que hoy mismo está atada es una cadena gruesa en tu familia en tu matrimonio en tus hijos así te dice el Señor a través de su palabra nuestra alma escapará como el ave del lazo de los cazadores si el lazo se romperá y nosotros escaparemos porque porque eres muy fuerte muy inteligente no porque nuestra confianza y nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra se rompe el lazo en el nombre de Jesús quiero que le des una palmada al hombro que está a tu lado dile se rompe el lazo en el nombre de Jesús dile se rompe la atadura en el nombre de Cristo se rompe el lazo en el nombre de Jesús y tu familia y tus hijos escaparán cual ave del lazo de los cazadores porque su confianza está en el Rey de Reyes y Señor de señores que formó los cielos alguien trajo fea así está con la vida esta noche alguien trajo fea a la reunión aquí mira a mí no me a mí no me creas mucho pero esta palabra creele todo así te dice el Señor a través de su palabra no importa si son 18 años o 20 años de atadura tu alma escapará como el ave del lazo de los cazadores todo lazo se romperá por cuanto pusiste tu confianza en el creador de los cielos y la tierra si mi esperanza está en el Señor soy libre porque sólo mi Dios perfecto puede enderezar todas mis imperfecciones yo ya no me esfuerzo tanto por ser perfecto yo me esfuerzo por correr cada día al perfecto y Él se encarga cada día de transformarme y de sanarme así como la captocornia día a día te va doblando la fe día a día te va enderezando alguien dígame amén y denle un aplauso al Señor Jesús codea al que está a tu lado y dile número dos no te rindas no, 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 predícale tú se va a predicar conmigo dile no te rindas toquele el hombro y dile puedes equivocarte inclusive puedes fracasar te doy permiso que fracases pero no te rindas equivócate fracasa quizá pero nunca te rindas porque tu confianza está en el creador de los cielos y la tierra y en cualquier momento lo torcido se endereza y lo atado se hace libre y alguien empieza a danzar como aquella mujer en medio de la sinagoga adorando por las grandes maravillas que Jesús estaba haciendo en medio de ellos lo que me llama la atención es donde estaba Jesús donde estaba Jesús enseñando esa noche en el pozo en el pórtico de Salomón donde estaba Jesús en la sinagoga y la mujer encorvada donde estaba en su casa quejándose del dolor donde estaba la mujer encorvada en la sinagoga y eso a mí me explota la cabeza que había Uber en aquel entonces había Didi había Cabify podía pedir un taxi algún camello convertible quizás algún telecamello dirigido que pudiera ir por ella para llevarla a la sinagoga no requirió dolor requirió esfuerzo requirió empeño y actitud en decir hoy amanecí encorvada pero yo sé a dónde ir en lo que Dios me sana yo sé que la palabra es lo único que me da la fuerza para seguir adelante en lo que Dios hace el milagro su palabra es lo que alimenta mi vida así es que esa mujer sin auto sin Ray sin Cabify ni Uber tuvo que levantarse y encorvada avanzar hacia su destino y atravesó su barrio y todos decían mira iba la encorvada un paso más y atravesó el centro de la ciudad y todos decían ¿a dónde va esa encorvada? ya lleva caminando ¿cuántos kilómetros lleva esa mujer ya caminando? y de repente la mujer llega a la sinagoga donde justo ese día se iba a encontrar con nada más ni con nadie menos que con el Señor Jesucristo el único que podía romper su ligadura la mujer estaba encorvada pero estaba allí en la sinagoga en el lugar correcto ¿por qué vienes tú cada domingo a la iglesia? porque es el lugar correcto para recibir la palabra correcta que te mantendrá lunes, martes, miércoles, jueves avanzando en fe caminando hacia adelante sin poder detenerte en la palabra que te sostiene que te mantiene vivo que te cura el alma aunque tu cuerpo esté doblado doblado por fuera pero vencedor por dentro doblado por fuera pero por dentro estoy más firme que nunca la mujer estaba allí caminó encorvada hasta allí ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué esa mujer hizo eso? es más ¿cuántas reuniones habrá ido esa mujer hasta la sinagoga así? encorvada sufriendo el dolor de cada paso porque la mujer el mensaje que nos quiere dar es esto encorvada pero no me rindo encorvado pero no me detengo la vida no me ha salido como yo esperaba los últimos años no han sido como yo quería encorvado pero no me rindo porque algo me dice que estoy emplazado para un milagro algo me dice que estoy muy cerca de que el Dios en el cual confiado haga algo a mi favor encorvado pero no te detengo Argentina así te dice el Señor cuando las cosas en esta nación no salgan como todos esperan ustedes le mandarán un mensaje al mundo miren la fe de Argentina encorvada pero no deja de avanzar encorvada pero no deja de creer encorvada pero no deja de soñar encorvada pero no deja de servir encorvada pero no deja de conquistar el mundo mi alma adora al Rey de los ejércitos Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso toda la tierra está llena de tu gloria Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso todo cita con la vida es llena de tu gloria ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile estás emplazado para un milagro dile cada paso de la mujer era un paso hacia su destino era un paso hacia su milagro con esfuerzo con dolor pero avanzó hacia un milagro no, no, no pégale el hombro al que está al lado y dile estás emplazado para un milagro el pastor Sergio es abogado yo soy abogado entendemos el término emplazo emplazo es cuando te llega una notificación que dice en tantos días si o si lo que esté en esta hoja se cumple Argentina he venido emplazarte para un milagro soy el notificador que te trae una palabra del libro eterno que dice Argentina aunque encorvada no te rindas porque estás emplazada para un milagro y las naciones testificarán las grandes cosas que Dios sigue haciendo en esta bendita nación no te detengas si tú quieres pactar con Dios la Biblia dice compra la verdad y no la vendas cuando esa palabra es mía es mía y no la suelto nunca más hasta verla cumplida eso me dice que la mujer era guerrera yo creo que esa mujer encorvada era terrorista no 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 es que hay que tener una fe guerrillera para encorvado caminar a la sinagoga todos los días mire lo que dice Mateo 11 12 acompáñeme desde los días de Juan el Bautista hasta esta hora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y solo los mexicanos y los argentinos logran aferrarse ah no perdón 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 desde los días de Juan el Bautista los cielos sufren violencia pero contra viento y marea los que se esfuerzan lo logran los que se esfuerzan encorvado pero nunca me rindo porque yo sé en quien confío yo sé en quien está puesta mi confianza y yo sé que cada paso mío es un paso de fe es un paso encontrarme con aquel que me formó desde el viente de mi madre los que logran estirarse codial que está a tu lado y dile aférrate dile aférrate a tu fe bien así es que ya la mujer llegó ya hasta me duele la espalda a mí estar ahí ya la mujer está en la sinagoga y entonces Jesús está enseñando y ahora vamos a ver qué hizo Jesús ya vimos lo que hizo esa mujer ahora vamos a ver qué hizo Jesús cuando la tuvo de frente punto número 3 dale una patada de mi parte del que está al lado de cariño dile recibelo en el nombre de Cristo dile Jesús la vio hoy saldrás del anonimato lo que pasa es que en la sinagoga el mismo texto nos dice que había fariseos que había escribas y todos los feos estaban ahí los criticones crónicos ahí estaban como siempre había gente importante había gente del Sanedrín pero entre esos había una mujer con una enfermedad y con una necesidad la diferencia entre Jesús y nosotros es que el ser humano tiene una tendencia a ver lo que se ve tiene una tendencia a ver lo exitoso lo popular lo very nice pero Jesús puso su mirada esa tarde en lo que nadie quería ver una mujer encorvada en un rincón quizá la gente ni la había notado y si la había notado era parte de la decoración Jesús puso su mirada allí y cuando Jesús te echa el ojo no te lo quita de encima hasta hacer grandes cosas con tu vida Jesús puso su mirada y la honró y la sanó Jesús puso su mirada en mí cuando nadie me veía Jesús puso su mirada en mí en medio de mi crisis Jesús te miró cuando nadie te miraba Jesús creyó en ti cuando nadie creía en ti porque cuando Jesús te mira es porque algo va a cambiar en tu vida Jesús mira lo que nadie ve y la Biblia dice en los evangelios que cuando Jesús miraba amaba ¿verdad? muchas gracias que Dios te lo pague con hijos espirituales cálmense no si cada quien anda en lo suyo oiga cuando yo era niño cuando yo era chiquito de alguna parte de mi existencia yo de acuerdo que mi abuelita cantaba muchos coros que hasta el día de hoy yo me recuerdo en los aviones y me pongo a cantar ¿no? y mi abuelita cantaba una mirada de fe una mirada de fe es la que puede salvar ¿se la sabe? una mirada pero mi abuelita la hacía así mire ¿se acuerda? ¿por qué la hacían así? no sé y se le iba y la volví a agarrar y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar y entonces la Biblia dice que Jesús la vio y cuando Jesús la vio mi querido hermano cuando Jesús te mira te ama y cuando Jesús te ama Él no se va a detener hasta hacer una obra en ti abraza al que está a tu lado de mi parte y dile eres importante para Dios dile eres importante para mí dile eres importante aunque tú no lo creas para Dios eres especial dile, dile y lo siento por ti porque hasta este momento del mensaje te aseguro que el Espíritu Santo ya te miró y ya te echó el ojo y ya sabes lo que necesitas y lo que estás orando y lo que estás pidiendo y Él ya te miró Él ya miró Argentina ustedes creen que en estos momentos de este país por casualidad Argentina está en los noticieros de todo el mundo que no saben que yo en México prendo las noticias y Argentina está con todas sus situaciones porque ahora que aunque encorvado caminando ustedes le dirán a las naciones miran encorvados pero seguimos conquistando encorvados pero seguimos creciendo encorvados pero seguimos soñando y el mundo va a mirar su fe el mundo va a mirar su fe y su confianza en Dios eres importante para Dios aunque no traigas corbata ay yo dije eso eres importante para Dios diga conmigo Jesús la vio número dos diga conmigo Jesús la llamó le aseguro que cualquiera de nosotros al ver la condición de aquella mujer hubiéramos ido hacia ella era como una anciana que se sube al colectivo y cualquier hombre le quiere dar un paso por obvias circunstancias yo creo que Jesús debería de haber ido donde ella estaba reconocer su esfuerzo y decir hoy esta mujer caminó tanto encorvada voy a donde está para orar por ella no Jesús no fue a ningún lado le digo que Jesús en ese día andaba con ese temperamento me imagino que era el temperamento de ni los perrillos comen de las migas me imagino que era ese temperamento que en una le dice a Pedro y tú eres Pedro y eso no te lo reveló carne y sangre y más abajo le dice apártate de mí Satanás no Jesús tenía estados de ánimo también si yo hubiera estado ahí Jesús vio a la mujer encorvada y cuando le dijo ven para acá yo hubiera dicho Jesús que le pasa que mal educado hubiera ido a sanarla no Jesús le dijo ven porque le estaba diciendo quiero que salgas de donde estás quiero que transiciones es tu último día de atadura es tu último día de ligadura quiero que todos los que están aquí vean tus últimos pasos y aunque encorvada no te rendiste aunque encorvada llegaste hasta aquí aunque encorvado no te detienes y tú puedes dar pasos de fe quiero que todos miren tu fe quiero que todos te miren quiero que en esta sala todos te miren que en la salud y en la enfermedad yo sigo siendo tu Dios en la escasez y en la abundancia yo sigo siendo tu Dios quiero que vengas hacia acá y quiero que todos te miren quiero que te avances quiero emplazarte tienes que moverte hacia tu milagro te emplazo cada paso que des será un paso de fe hacia tu milagro si no te levantas y avanzas es el encuentro con Dios el milagro está aquí pero Jesús le decía quiero que vengas el milagro soy yo pero quiero que te muevas code al que está a tu lado y dile muévete acciona da pasos de fe arriesgate en la fe avanza en fe la mujer al avanzar hacia Jesús estaba diciendo me levanto de mi enfermedad me levanto de mi problema no puedo quedar tirado no me puedo quedar encorvado no puedo quedar enojado no puedo quedar amargado no puedo quedar resentido me muevo hacia Jesús me estiro hacia el frente voy a alcanzar mi milagro filipenses 3.13 dice hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien hago una cosa dice Pablo me olvido de lo que queda atrás y que dice la Biblia y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante me esfuerzo me esfuerzo 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 pastor Sergio me esfuerzo Argentina me esfuerzo yo me esfuerzo en creer yo me esfuerzo en esforzar lo que ya pasó no vale la pena el pasado pasó no hay nada que hacer yo me esfuerzo hacia lo que tengo enfrente y lo que tengo enfrente son promesas lo que tengo enfrente es a mi Jesús lo que tengo en mi futuro son grandes recompensas divinas yo me estiro como aquella mujer por alcanzar aquel que me está diciendo Abraham ven camina hacia a mi son pasos hacia tu milagro son pasitos nada más avanza camina camina y ahí va la mujer y la mujer empezó a caminar hacia Jesús cuando la mujer empieza a caminar hacia Jesús codea el que está a tu lado y dile número 3 Jesús le dijo dile Jesús le dijo mujer eres libre Isaías 43 18 20 y el del piano puede ayudarme por favor Isaías 43 18 20 dice no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas he aquí que yo hago cosa nueva y que muy pronto va a salir a la luz no la conoces pero otra vez te voy a abrir camino en el desierto y aún te voy a abrir ríos en la soledad no vale la pena acordarte de lo que pasó porque lo que estoy a punto de hacer es algo nuevo es algo poderoso y está pronto en salir a la luz yo me extiendo a lo que está adelante yo me extiendo a esta palabra yo camino en fe y él va poniendo el piso en cada paso así ha sido mi vida toda la vida yo doy el paso y él pone el piso yo doy el paso y él pone el piso yo doy el paso mi ministerio ha sido como un malabarista yo me aviento en el aire porque él me empuja y creo que él nunca me va a dejar caer y él me sostiene con sus manos y me balancea y cuando me doy cuenta siempre caigo firme del otro lado y vencedor pronto saldrá la luz pronto 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 estás emplazado pégale al que está a tu lado y dile estás emplazado para un milagro cuando la mujer va caminando hacia Jesús Jesús le dice mujer eres libre la palabra fue primero y la realidad física fue después es decir Jesús le dijo mujer eres libre y ella seguía caminando encorvada mujer eres libre pero ella seguía encorvada mujer eres libre porque ella se endereza hasta que Jesús le pone la mano primero es la palabra y luego la realidad física encorvado pero tengo una palabra y mi milagro es cuestión de tiempo puede ser esta noche puede ser mañana puede ser en un lugar que menos lo espera encorvado pero tengo una palabra no todo me ha salido bien pero tengo una palabra y a mí no me creas nada pero esa palabra créele todo sé que se la hierva machítese la flor pero la palabra de Dios permanecerá para siempre nunca volverá vacía cumplirá el propósito por el cual fue enviada y Jesús dijo eres libre eres libre eres libre eres libre eres libre Córdoba eres libre Argentina eres libre América Latina eres libre y ahí le va lo grandioso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo en el nombre de Cristo eres libre eres libre eres libre eres libre eres libre quizá todavía no lo veas pero eres libre quizá todavía no lo sientas pero eres libre quizá un reciente es el embate pero la palabra ya fue soltada tienes una palabra y el que tiene una palabra lo tiene todo vamos a ver que palabra te quiero dejar esta noche aquí terminando ya primera de Pedro 2.24 la palabra dice el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes ya han sido sanados vamos a ver en el nombre de Jesús por el poder de su palabra tus heridas ya fueron curadas en el nombre de Cristo Jesús tú ya fuiste sanado si esa palabra es verdad y el mismo Jesús de la sinagoga está aquí yo le ordeno a tu cuerpo ser libre en el nombre de Cristo le ordeno a tu matrimonio ser libre en el nombre de Cristo yo le ordeno a tus adolescentes ser libres en el nombre de Cristo le ordeno a tus finanzas ser liberadas en el nombre de Cristo le ordeno a tu mente ser libre en el nombre de Cristo le ordeno a tus sentimientos ser libre en el nombre de Jesús por sus heridas ustedes ya han sido curados por sus heridas fuimos curados dilo conmigo por su palabra y en su nombre esta noche soy libre soy libre soy sano soy enderezado todo lo torcido todo lo torcido en mi se endereza en el nombre de Cristo Jesús si crees que hay poder en la palabra de Cristo si crees que hay poder en esta palabra entonces usted tendrá una herramienta poderosa en sus manos en los próximos días yo oro por libertad en tu casa yo hablo libertad en tus hijos yo hablo libertad financiera cuidado y alguien me dice amén porque si te dice amén quiere decir así sea si dices así sea lo que yo hablo te estás poniendo de acuerdo conmigo y el principio del acuerdo bíblico dice que si dos se ponen de acuerdo para creer algo todo se les es concedido libertad en tu casa libertad en tus hijos libertad financiera libertad en tu mente libertad en tus sentimientos libertad en tu ministerio eres libre en el nombre de Jesús ahora necesito que me ayudes a ministrarlo pon en la mano y dile en el nombre de Cristo eres libre eres libre eres libre y aquí empiezo a ministrar ya la mujer mientras Jesús le dijo mujer eres libre ella logró llegar frente a frente ante Jesús ella seguía encorvada pero ya tenía la palabra ¿cuántos tienen una palabra aquí? entonces no te detengas ¿cuántos tienen una palabra? entonces no te detengas no te detengas aunque a veces el dolor sea más intenso si tienes una palabra no te detengas hasta estar frente a frente con aquel que te la dio ahí si reclámale todo la mujer ahora está frente a frente a Jesús y entonces Jesús le pone la mano y cuando le pone la mano la mujer hace esto y cuando la mujer se endereza ella empezó a danzar y empezó a alabar a Dios en medio de la sinagoga en medio de los fariseos en medio de los escribas en medio de los saduceos y todos los feos en medio de los criticones crónicos en medio de los incrédulos ella comenzó a danzar y empezó a alabar a Dios espérame espérame y entonces ay mamacita es que pastor Sergio siempre tienen que estar ahí los criticones crónicos yo no puedo creer la mujer acaba de recibir un milagro por 18 años y el primero que se para hablar en lugar de decir gloria a Dios que crees que dijo esta mujer no debería de ser sanada en un día de reposo ay qué bueno que no estaba yo ahí esta mujer lo pudieron haber sanado de lunes a viernes pero por qué en día de reposo ella no la verían de haber sanado en día de reposo pero agarraron a Jesús en sus cinco minutos y Jesús voltea y le dice que hipócrita tú en el día de reposo desatas a tu wey desatas a tu asno lo llevas a pasear lo llevas a pastar le llevas a beber agua le quitas su cadena le quitas la ligadura para que se esparza tú puedes en día de reposo quitar la ligadura de tu wey para que corra y pastee y tome agua y esta hija de Abraham no pudo haber ser librada hoy de su atadura y esta hija de Abraham no debería haber ser sanada en el día de reposo y Jesús la defiende ante los críticos si la mujer no sanó por la palabra o la imposición de manos te aseguro que sanó cuando Jesús le dijo hija de Abraham sabes que le estaba diciendo naciste bendecida eres linaje real hija de Abraham por 18 años un demonio te atormentó pero hoy te recuerdo quien eres hija de Abraham naciste de un linaje bendito naciste próspera naciste multiplicada la tierra va a ser tuya reyes saldrán de tus lomos vienes escogida desde tu nacimiento hay una promesa para ti hija de Abraham quizás el demonio te confundió 18 años pero hoy te recuerdo quien eres hija de Abraham naciste bendecida desde el seno de tu madre y lo que fue bendecido en el cielo nadie lo va a maldecir en la tierra hija de Abraham gózate porque grandes cosas el Señor ha hecho en medio de ti algún hijo de Abraham esta noche acá algún hijo algún heredero de victoria aquí algún heredero de promesa acá ah no, no, no me crees te voy a soltar la palabra y ya ponle la mano al hombro al que está a tu lado porque eso ya está en rojo hija de Abraham Génesis 22 18 dice en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz todo lo que nazca de ti será bendecido Génesis 12 2 también le dijo Dios a Abraham yo soy el Dios todopoderoso sé fecundo y multiplícate una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos 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 si reyes no han salido de tus lomos todavía no ha acabado la misión de Dios en tu vida si reyes no han salido de tus lomos todavía lo mejor de Dios está por venir a tu vida si reyes no han salido de tus lomos Todavía la misión de Dios para tu vida es grande y poderosa Hijos de Abraham, reyes saldrán de tus lomos Y a mí, yo, usted me conoce, yo amo la palabra Y yo lloro, yo lloro Porque le digo Dios ya entendí Que hay algo mucho mejor que llegar a ser rey Y es ser formador de reyes Disipulador de reyes Entrenador de reyes Y es de esta noche yo me voy con un ejército De hijos de Abraham Multiplicados, bendecidos Con la identidad correcta Y enderezados en el nombre poderoso de Cristo Jesús Alguien dígame amén con un aplauso Y un grito de sanidad Y un grito de victoria ¡Hijos de Abraham! Haré de ti una nación grande Mientras aplaudes Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Porque serás de bendición Serás de bendición Serás de bendición Al que te bendiga lo bendigo Y al que te maldiga lo maldigo Porque todo lo que nazca de ti Será bendito Cuando apareció el crítico Con el sable en la boca Para robarle la alegría A la mujer del milagro Te deberían de haber sanado otro día Apareció Jesús Y le dijo No molestes A esta hija de Abraham No solo te vas sana Recuerda quien eres Argentina Naciste multiplicada Naciste bendecida Acuérdate quien eres Argentina Naciste con una bendición La nación de los grandes hombres Y mujeres de Dios La nación del avivamiento La nación generosa La nación que invierte En el planeta tierra Con misioneros Y con la palabra Cuando el encorvado te duela Recuerda quien eres Hijo de Abraham Reyes saldrán De tus lomos Todo lo que nazca De ti Será bendecido Toda la tierra Que mires Será tuya Mientras levantes Tu cabeza Y mires Toda la tierra Y Dios le dijo Abraham Levanta tu cabeza Y mira Y hasta donde alcances A ver Todo te lo voy a dar Le dijo el Señor Serás de bendición Para las naciones De la tierra Acuérdate Quien eres Argentina Acuérdate Quien eres Si la noche Se pone oscura Que no se te olvide Quien eres Hija de Abraham Que no se te olvide Quien eres Hijo De Abraham Si la mujer Encorvada No sanó De leche Libre Cuando Jesús Le dijo Hija de Abraham Esta mujer Comenzó a danzar Y empezó A alabar a Dios El grupo Alabanza Puede pasar Ponle la mano Al hombro Que está a tu lado Y solo voy a terminar Si tu supieras Quien tu eres Ante la presencia De Dios Lo que te ha tenido Encorvado Hoy se rompería En el nombre De Jesús Si tu recuerdas Quien eres Y si no recuerdas Quien eres Te recuerdo Quien es el Sus pies son Como el bronce Bruñido Sus ojos son Como llamas De fuego Tiene una banda Que dice Fiel y verdadero Y en su frente Está escrito Rey de reyes Y Señor De señores Y tu eres Su hijo Yo soy Su hijo Yo soy Su hijo Yo tengo Padre Yo tengo Dios Yo tengo Dueño Yo tengo Señor Yo tengo Nombre Yo tengo Apellido Yo tengo Iglesia Yo tengo Pastor Yo tengo Líder Yo tengo Mentor Yo tengo Yo tengo Yo tengo Mi identidad Está clara Y está definida Hijos de Abraham Hijos de Abraham Tienes Dios Tienes papá Tienes protector Tienes proveedor Tienes sanador Tienes rey de reyes Y señor de señores Cuando no se te olvide Quien eres tú Acuérdate Quien es él Y recuerda Que tú eres su hija Que tú eres su hijo Linaje escogido Real sacerdocio Pueblo santo Adquirido Para anunciar Las virtudes De aquel Que te sacó Las tinieblas A su luz Admirable Argentina Cuando la noche Se ponga oscura Avance Hacia el milagro Y grítale A todo el mundo Encorvado Pero no me rindo Encorvada Pero avanzo Hacia mi milagro Encorvada Pero avanzo Y creo en fe Hacia lo que Dios Me habló La mujer glorificaba A Dios Delante de la gente Negativa De todos los criticones De todos los religiosos Y la mujer Comenzó a danzar Aquí con el grupo Adoración Puedes agradecer A Dios Un minuto Enderezo La mesa Delante de ti En presencia De tus angustiadores Enderezo La mesa Delante de ti En presencia De tus angustiadores Los que no me nieguen Delante de mi padre Yo tampoco Los negaré Los que no me nieguen Delante de los hombres Yo no los negaré Delante de mi padre Que está en los cielos ¿Cómo reaccionarías tú Si hoy el milagro Después de 18 años Sucediera? ¿Cómo reaccionarías tú Si hoy fuera el día Del milagro Por lo que años Has llorado Y has clamado Y has orado Aquella mujer Danzaba Y glorificaba a Dios En presencia De los fariseos ¿Por qué lloras mujer? ¿Por qué danzas mujer? A mí que me importa Lo que me digas Por 18 años Un demonio Me atormentó Y hoy soy libre ¿Cómo no voy a danzar? ¿Cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a glorificar? ¿Cómo no voy a reír? ¿Cómo no voy a vencer? ¿Cómo no voy a dar gritos De júbilo? ¿Cómo no voy a aplaudir? La depresión me doblaba La angustia me doblaba El estrés me doblaba La soledad me doblaba Los vicios me doblaron Doblaron mi casa Doblaron mi familia Pero hoy todos somos libres Por el poder del nombre De Cristo Jesús Hoy todos somos libres Si Cristo ha hecho un milagro en ti Te doy 30 segundos Para que alabes a Dios 3, 2, 1 Ahora Yo amo el fútbol sóccer Yo soy un apasionado del fútbol Hasta agarré forma de balón De tanto que lo veo Pero no puede ser Que tu mejor grito Se lo des a un deporte O a tu serie favorita Cuando sale la siguiente temporada O a tu película favorita Sino a tu Dios Que te miró Cuando no eras nadie Y te dijo Que tú eres su hijo Y te enderezó la vida Y el futuro A ver cómo respondes a esto En el nombre de Jesús Argentina, Córdoba Y cita con la vida En el nombre de Jesús Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Hija de Abraham Eres libre Argentina Hija de Abraham Eres libre Naciste bendita Nación de Argentina Naciste bendita Hija de Abraham Estás próspera Estás multiplicada Tienes herencia De victoria De victoria Hoy es el primer día Hoy es el primer día De mi emplazamiento Cada grito Cada aplauso Y cada acto de fe Será un paso Hacia mi milagro Puedo adorar Anticipadamente Porque la palabra Ya fue dada A mi vida Uno Dos Argentina Adora Al Rey de Reyes Tres Argentina Adora El tiempo se me agotó Y yo ya acabé de predicar Con el permiso Los pastores Si ustedes me permiten Solo quiero hacer Una cosa más Mujer eres libre Y cuando la mujer avanzó Jesús le puso la mano Y la mujer Sano Uno Dos Tres Cuatro No voy a ir por ti Quiero que todo Cita con la vida Mire tu fe Quiero que la gente Te vea correr Y digan Mira no se rinde Mira sigue con fe Mira sigue creyendo Mira yo sé Lo que ha pasado Y aún así Está ahí Está en el altar Quiero que todos Te miren Quiero que todos Te miren Quiero que todos Te miren Argentina Quiero que todo El mundo Te mire Quiero que todos Te miren Quiero que todos Te miren Quiero que todos Te vean Como no te detienes Aún cuando todo Cambia No te detienes Sigues caminando Hacia tu palabra Hacia tu destino Quiero que todo Quiero que todo Quiero que todo el mundo Hoy es el primer día Hoy es el primer día de los mejores días De mi por siempre Jamás Cada día Será un día Hacia mi milagro Hoy es el primer día De los mejores días De toda mi vida Porque cada día Será un día Hacia mi milagro Cada día Será un día Hacia la palabra Que el Señor me habló Dilo conmigo Dilo conmigo Hoy es el primer día De los mejores días Por el resto De mi vida Hoy es el primer día Porque cada día De mi vida Será un día Hacia mi milagro ¿Estás listo? Levanta tus manos Y adora al Señor Y dile gracias Señor Porque hoy me voy Emplazado Hacia mi milagro Encorvado quizás Pero ya tengo La palabra Señor así como Lo hiciste con aquella mujer Todo lo entorcido Se endereza ahora Y toda la fe Vuelve a vivir Toda la fe Vuelve a abricar Toda la fe Se levanta Allá arriba Aquí abajo En el nombre de Jesús Y que al imponer Las manos El milagro Hoy sea consumado Al imponer Las manos El milagro Hoy sea consumado En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Mientras tú Adoras en fe Yo oro por ti Mientras tú Alabas en fe Nosotros te imponemos Las manos a ti Mientras tú Cantas en fe Nosotros te ministramos A ti Hijos de Abraham Mientras tú